Amigos, bienvenidos a Reventón Musical, un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, ya listos y dispuestos para poder llevar hasta su hogar lo que más nos interesa, que es la música en vivo y que conozcan a toda esta variedad de artistas, de músicos que siempre nos dan su talento para que ustedes lo disfruten en compañía de la familia o de quien quieran. Bien, nosotros estamos aquí encantados de iniciar con estas preciosas mujeres, talentosísimas mujeres, que es Charly Álvarez. Ay Vic, muchísimas gracias, para mí sabes que siempre es un placer y un honor estar contigo y con mi Cel hermosa el día de hoy. Hermosa mi Charly. Y pues ya saben que estamos con todo el amor y con todas las ganas listos para que disfruten este gran programa, ¿o no Cel? Claro que sí, los que están en su casita, pues que ya vayan por las palomitas, por el desayuno o por qué no las papas, lo que sea, la garnachita, porque estamos a nada de comenzar con este su programa, que ustedes lo hacen realidad, su programa Reventón Musical. Así es amigos, así es que prepárense para disfrutar de un momento muy agradable y que se relajen de todas las presiones. Así es que niñas, si no opinan lo contrario, vamos a empezar esto que se llama... ¡Reventón Musical! ¡Ven de caro tu amor, aventurera! Da el precio del dolor a tu pasado, aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu cruel destino marchitó tu admirable primavera, es menos escabroso tu caos. ¡Ven de caro tu camino! ¡Ven de caro tu amor, aventurera! 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 ¿En dónde están las palmitas? Arriba, eso Arriba, 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 arriba Oye, bolsita, báilale ¿En dónde están la gente del Gran Parú? Eso, cumbia Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ahora sí, toda la gente que se la está pasando bonito Quiero que levanten la mano hasta arriba Eso, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y dónde está el grito de las mujeres Y el chiflido de los hombres No hay Con sabor y sí Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Me abandones, cariñito Eso Eso Y con sabor y sweet Aquí está La Kiki Hasta que cuerpo aguante Y llegó la cumbia, caballero ¡Sueca ya! ¡Gózala! ¡Mínalo! ¡Ay! ¡Oye, mi cumbia! ¡Con sabor! Con sabor Bebiendo, bebiendo Fumando y fumando Hoy quiero olvidar A esa mujer Perdonen, amigos Si estoy llorando Porque la quiero Y está dentro de mí Y está dentro de mí Perdonen, amigos Si estoy llorando Porque la quiero Y está dentro de mí Pero si la ven No le digan que yo sufro Al contrario, díganle Que estoy muy bien Que comento Que la quise mucho Pero que ya la olvidé Aunque yo Me muero por ella Aunque yo No la pueda olvidar Aunque yo Me muero por ella Aunque yo No la pueda olvidar Bebiendo, bebiendo Fumando y fumando No le diga, amigo Que me vio llorando Bebiendo, bebiendo Fumando y fumando No le diga, amigo Que me vio llorando Y no le cuentes, paquito Pero si la ven No le digan que yo sufro Al contrario, díganle Sé que estoy muy bien Que comento Que la quise mucho Pero que ya la olvidé Aunque yo Me muero por ella Aunque yo No la pueda olvidar Aunque yo Aunque yo Me muero por ella Aunque yo No la pueda olvidar Bebiendo, bebiendo Fumando y fumando No le diga, amigo Que me vio llorando Bebiendo, bebiendo Fumando y fumando No le diga, amigo Que me vio llorando ¡Oye! Y enséñame Que quiero ser Todo lo que te guste Y enséñame Que yo Que yo Autorizaré Cualquier ajuste Quítame O ponme Lo que quieras Te doy Mi esencia Y mi venera Para que saldes Tu simera Y tu felicidad Enséñame Y enséñame Los besos Que se llenen El pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo Quiero llevarte Acústame O alargame La sala Anida Y vuela Siempre Junto a mí Que yo No necesito Más Vengada Si tu luz Va junto A mí Y este es el tío rojo Música Y enséñame Muy a tu antojo A tu capricho Con el mejor Él te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acústame O alargame La sala Respeta Solamente Al corazón Que ahí Ya hay un altar Donde vives Donde nace Mi cantilón De la inspiración Del maestro Joan Sebastián Para ustedes Donde quiera que se encuentre Mi respeto Y mi admiración Maestro De la inspiración De Juan Sebastián Gracias Muchas gracias Para San Luis Botosí Mami Hey mamá Llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora Que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero, nera Se va para no volver Ya se va tú la moneronera Se va para no volver Aquel que te quiso tanto Y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto Y tú no quisiste querer Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Ae, ae, ae Llora corazón, llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Que en tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora Que en tu lagunero no vuelve más ¡Ey! Para los amigos viajantes ¡Abrazo! Y llegó a lagunero Hasta San Luis Potosí Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Quien viene a matar tu olvida Así lo dice el refrán Quien viene a matar tu olvida Así lo dice el refrán Si te duele mi partida Llora corazón llora Si te duele mi partida Llora corazón llora Aé, 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 aé Aé, aé, aé Aé, aé, aé Aé, aé, aé Llora corazón llora Llora corazón, llora Llora corazón, llora Que en tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora Que en tu lagunero no vuelve más Sonora gigante Abraza Así se baila Desde el estudio Esteladas de Reventó Musical Se enaltece presentar a Eli Hola Hola Eli Hola Chulada de Eli Es un gustazo amanecer con ustedes Esta mañana Y compartirles muy rica música Porque traemos una agrupación muy guapachosa No hombre, el nuevo Acapulco De nada que de nuevo no tienen nada Román No, ya estamos más traqueteados que nada Oye y acá la dama Bueno que se presente Hola que tal, buen día, saludos A toda la audiencia Yo soy Lucy Castel, bajista del nuevo Acapulco Aplausos Bravo, bravo Músicos Ya tienes años aquí ya con ellos ¿No Lucy? Ya, ya, ya vamos para tres Yo recuerdo que sí ¿Cómo no? Ya, ya, ya tengo un ratito A ver, tiene el gusto de presentarte Sí, exactamente Sí, exactamente Es correcto Ya es la segunda entrevista que tenemos por acá Visitándolo es un honor para mí estar por acá con usted Ya es la segunda vez Así que ya ¿Tres años ya? Ya, tres años Entonces ve que sí para que Román me da o no falla Sí, hasta eso sí Hasta eso sí le echa ganito Sí, sí, sí Está muy bueno, está muy bueno No me quejo porque si no hay descuento Tiene que haber descuento siempre Sí, en todo Sí En todo Ok, ok Y más ahorita como estamos Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien Gracias por la invitación Y un saludo a todos los amigos de Reventón Musical Vámonos, señor ¿También de dónde eres? De aquí, del DF Sí, claro Tengo familia en todo Guerrero Él trae el sabor en la sangre Sangre costeña ¿Y tú cuántos años sientes aquí, Daniel? Ya, este, como 23 años en el nuevo Se notan, mami Ya me veo, este, medio cansado No, sí, ya 23 años en el nuevo No, no, qué bueno No, para aguantar a Román Se requiere de veras Sí, más que nada por eso Estoy así, por aguantarlo tanto ¿A poco sí es enojón? No No, hasta eso No, claro que no Nada más Cuando llega Cuando nos vamos Y cuando estamos Y cuando estamos Lo que pasa es que Tiene que haber disciplina Bueno, yo pienso que Más que nada Soy un Sí, sí me considero exigente Ahora sí que por eso Hemos durado 30 años El nuevo Acapulco Más que nada porque Yo lo que les he comentado Siempre debe haber un respeto Hacia la actuación Hacia el público En primer lugar No llegar borrachos Este Lo puedes repetir Lo puedes repetir ¿Cómo llegaste aquí? No, o sea Sí llegó No, sí, o sea Yo siempre he inculcado Y sí soy muy exigente A la hora de las tocadas Exigente para cobrar también Oye, no, de veras Es buena onda Hace un calor De la patada en Acapulco Que estamos ahorita En la calle Estamos en México Aquí se hace frío Aquí se hace frío Y nada más Los calientes de allá Y llegar al frío Pues como que No, a todo Fíjate que es un ejemplo A seguir Digo, no me cansaría De repetirlo Porque aquí Román Tengo el gusto De conocerlo Hace muchos años Y sobre todo Seguir la carrera Como una gente Con ese esfuerzo Con esa característica De empezar desde abajo Porque él empezó Desde abajo Cuéntales Bueno, así que nos conocemos Desde que yo era Secre Que se llamaba En aquel tiempo Secre Ahora le llaman Staff Técnico En el Acapulco Tropical Cuando tuve el gusto De conocer a los Joao En aquellos gloriosos Tiempos de los 70's Que eran unos bailazos Que íbamos al salón El caracol Que no sé todavía Si exista Aquí en Jalapa Claro, sí Un saludo para Jalapa Y ahí fue cuando Tuve el gusto De conocer a los Joao Y yo era el Secre Y de ahí para acá He hecho carrera Ya son 44 años Entre Acapulco Tropical Y el Nuevo Acapulco Y 30 años como nuevo Ahora te digo que es un buen ejemplo Porque fíjate Ustedes Empieza de seque Y luego ya quita Te cae y te voy Y te quita Y ahí se queda Con el dedo Y la pelota Qué bueno Oye, si no es cierto Oye, Román El que persevera alcanza Claro que sí Definitivamente Oye, ¿tienes algo que ver Este ¿Tú con El grupo? Sí, soy la bajista De hecho es mi cuñada Me la mandó a mi esposa Que me estuviera vigilando Sí Así es que no Ya no tiene chance de nada Ya no puedo Así deberían de hacerles Ya ves Aprendan Pero si te llegan al precio No, que digan Cuñadita No, no Siempre cuando es como le digo Lléganle al precio Y yo no digo nada ¡Ay! Lléganle al precio No, qué bueno Siempre ha sido Una satisfacción De veras, Daniel Y tú a seguir Lucy Tú, Román Tenerlos aquí en su casa En tu música No, gracias Y ahora pues Acompañados de la belleza Oye Qué bonito es levantarse Bueno, yo creo que toda la gente Está tan divertida Con todos nosotros Levantarse tan temprano Con carcajadas Y qué mejor que con buena música Así es No, pero hay que estar alegres Si no que proyecta uno a la gente Cuando llega uno a los bailes ¿No? Esa es la cosa A proyectar alegría Y este Pues estamos vigentes Que gracias a Dios Este Nos ha dado salud todavía Porque pues ya ve Cuántos compañeros Se nos están yendo Últimamente Esperemos que Dios nos ilumine Para vernos Otras 30 entrevistas más Dios te diga Bueno, pues yo no Me queda más Ni resta Más que decir Un saludo a mi familia Porque luego se enoja A mi hija Este Mariano José Que no le mando saludos Y a mi esposa Almadelia Les mando un saludo Y a la jefa mayor A mi mamá Lidia Moreno Ah, excelente ¿Qué está haciendo? Sí Que toda tengo madre Pues yo sé Que No tiene Estas No A toda Bueno, amigos Se recuerda Que la música Es el arte Bien con el sueño Con el tiempo El preciosa Y un servidor Monchi Les desea lo mejor Ay, amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Y sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Si se la saben La cantan conmigo La recordamos Venga Ay, amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Y sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay, amor Lo que te digo Es verdad Y yo no amo Por hablar Y te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa Que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más En ti Y qué me pasa Últimamente pienso mucho En ti Y qué me pasa Que a mis amigos Yo les hablo de ti De mis oídos Busquen tus palabras Y en las calladas Cuando veo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti ¿Qué me pasa? Últimamente pienso mucho En ti ¿Qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Quiero pensar en ti Yo me sonrío Y en las calladas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Maestro Pepe En la dirección de la Kiki va Ay, amor Lo que te digo es verdad Y yo no hablo por hablar Tú te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa Que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío Y en las calladas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti Otra vez ¿Qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío En las calladas cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, yeah. Venga mi corito, como dice. ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? Oye, no sé qué será, que cada mañana al despertar comienzo a pensarte. Dios mío, no sé qué me pasa. ¿Qué me pasa? Uh, cada vez que te vas, siento que se me escapa mi alma. Yeah, con sabor y sweet. Y aquí está, la Kiki Man. ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? Oye, no sé qué será. No puedo alejarme de ti un momento, no puedo dejar de sentir lo que siento por ti. ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? Uh, cada vez que te vas, siento que se me escapa mi alma. Te va. Te va. Oye y vos siéntas con mucho cariño, con sabor y swing. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? Oye, yo sé qué será, no puedo alejarme de ti un momento No puedo dejar de sentir lo que siento por ti ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué me pasa? ¿Qué será? Que mis oídos buscan tus palabras en las mañanas cuando tengo un frío Me acuerdo de ti Con una sola miradita me enamoré de ti, de ti Y me dijiste muchas cosas, tal vez tus ojos ven de a mí Busqué la forma que me diera una conversación Para decirte que me encantas, te fascinas y me gustas Que eres toda mi ilusión Con una sola palabra, yo me sentí feliz Para escuchar de tu boquita, que yo también te gusto a ti ¡Vamos! ¡Vamos! Busqué la forma que me diera una conversación Para decirte que me encantas, te fascinas y me gustas Que eres toda mi ilusión Con una sola palabrita, yo me sentí feliz Feliz Para escuchar de tu boquita, que yo también te gusto a ti Con una miradita bonita, me siento muy feliz 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 Con una miradita bonita, me siento muy feliz 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 Con una miradita bonita, me siento muy feliz 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 Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Con una miradita bonita, me siento muy feliz Feliz Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un hilito ¡Oye! Se baila de ataconazo Rodéllele la cintura Amacícela bonito Rodéllele la cintura Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Y aquí yo estaré esperando Aunque de dolor me muera Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un hilito Amacícela bonito Amacícela bonito de la cintura Dele vuelta Dele vuelta Amacícela bonito Y también dele un besito ¡Dele un besito! En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la palopa Llorando sin descansar Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volvieras un hilito ¡Gracias! Que Dios lo bendiga ¡Hasta la próxima! Otra vez me encuentro derrotado Y con el corazón partido Otra vez me la paso abrazado De la botella de vino Yo entre los vicios Trato de olvidar un poco Lo que hiciste con mi pobre corazón Pero no logro olvidar Ni un ratito los besos Abrazos, caricias Ni cuando hacíamos el amor Y cuando mis labios Recorrí en tu cuerpo desnudo Recorrí en tu cuerpo desnudo Y que lindo decías Te amo Cuanto te amo Y se acabó Se acabó Se acabó Se terminó Lo que un día imaginabas Era para siempre Más todo se acaba Y también la vida es prestada Es una deducción El amor Es una ilusión Estoño Lizárraga chiquitita Te amo Tanto entre los vicios Trato de olvidar un poco Lo que hiciste con mi pobre corazón Pero no logro olvidar Ni un ratito los besos Abrazos, caricias Ni cuando hacíamos el amor Y cuando mis labios Recorrí en tu cuerpo desnudo Y que lindo decías Te amo Cuanto te amo Y se acabó Se acabó Se acabó Se terminó Lo que un día imaginabas Era para siempre Más todo se acaba Y también la vida es prestada Es una deducción El amor Es una ilusión Es una ilusión Es una ilusión Qué bonito se escucha José Alfredo al ritmo de la auténtica Santanera, eh Cuando te hablen de amor Y de ilusiones Y te encuentran un sol Y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Te hallaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el record Les diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no entiendo de amor Que no sé del amor Y que nunca he llorado ¡Ey! 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 Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor Les diré que tu amor Les diré que tu amor Me volvió desgraciado ¿Se la saben? De mi pasado Es preciso decir Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado ¡Ey! ¡Oye nomás! ¡Qué bonito público! ¡Ciudad de México! ¡Venga las palmitas! Y ustedes bailando, aplodiendo A la auténtica Santanera Un placer estar con ellos ¡Ey! Chicas, ¡dónde está el grito para mi compadre! ¡Qué bonito! ¡Ánimo, ánimo! ¡Qué bonito! ¡No se oye el ambiente! ¡Todos, todos, vuelta! ¡Y ahí les va otro de regalo! ¡Amigos, amigas, se ha terminado el programa! ¡Sele, Charly, tenemos que despedir el programa! ¡Amigos, ahí en casita o donde estén, les mandamos mucho amor, mucho cariño y gracias por estar cada fin de semana con nosotros aquí en Reventor Musical, el mejor programa de música viva. Pues, ¿se terminó? ¡Se terminó, Charly, tus redes sociales! ¡Claro que sí, Vic, muchas gracias! Ya saben que me pueden seguir en Facebook como Charly Álvarez y en Instagram como Charly Álvarez TV. ¡Ahí nos vemos! ¡Claro que sí, antes de despedirme, quiero agradecer también a todos los seguidores de Estados Unidos y también Centro y Sudamérica que nos ven por allá. Muchísimos, muchísimos abrazos les mandamos desde aquí, desde su casa Reventor Musical. Y pues, bueno, les digo, mis redes sociales son Selena Jaén en Facebook y en Twitter. Agradecerles mucho, Selena, Charly, el que haya estado aquí y agradecer también a todos los grupos. Agradecer mucho a Televisa por el espacio otorgado. Agradecer al Sindicato de Músicos, también por la producción del programa ID Media, a la staff, a todo mundo que colabora y que está aquí para poder llevar hasta ustedes este gran programa que es Reventor Musical. Y que, sobre todo a usted, le agradecemos su preferencia a lo largo de todos estos años que llevamos ya como Reventor Musical. Así es que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana aquí en... ¡Reventor Musical! ¡Uy!